Sí, pero por algo esto se llama el podcast que nunca debía existir. El podcast donde las cosas que decimos y hacemos sería que este podcast jamás saliera a leer. Y aún así, el día de hoy me acompañan la dibujante de monstruos góticos porno, Shariroko. También burros. Oh, Dios mío, ¿desde cuándo me cambiaron las cuchas? Ah, porque estamos cerca de Halloween. Ah, bueno, sí. Y lo que pasa si dejas un taco en un Uber, se vuelve streamer. ¡Elisa! Hola, chicos, buenas noches. Aquí está Taquito. Oh, ¿de chorizo o de papa? La que es. Pero fíjense. Es que la verdad me gusta. Bueno, oye, esa presentación estuvo muy buena, ¿eh? Sí, pero me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. La verdad es que es una alegría. A ver, quiero checar si sí está todo bien, si creo que sí está todo bien, todo está bien, perfecto. Oye, ya vi el tema, eres un cabrón. Hoy vamos a hablar de mitología, parte 3. Ya, déjalos. El día de hoy les traigo tres mitos largos y dos mitos cortos. Te voy a matar, Puig. ¿Te acuerdas lo traumada que quedaste con Hércules? ¿Te acuerdas lo traumada que acabaste con Hércules? Bueno, te traigo a Hércules versión mujer. La vida de Elisa. Ok, va. Existen miles de historias por contar. ¿A qué pasó? ¿Qué, Pachón? ¿Cuándo dejarás de decir algo que no tenga que ver con mitos? Es que me gustan los mitos. Déjate. Tengo temas muy interesantes para Halloween, que es los diferentes infiernos, diferentes mitologías. Tengo la cultura del Halloween, historias de Halloween, o sea, por ejemplo, de monstruos o criaturas específicamente de Halloween. Nosotros quedamos con un acuerdo con la gente. Historias de terror. Parte. Vamos a contestar las preguntas. Ahora te voy a matar después. No, pues es que si no nos quedaba, si no nos acaba esta semana. La verdad, no me dio tiempo. Y ese tema, como dije, lo que hemos quedado. También. También. ¿Cómo están mis cochinos? Y Elisa. Es que a mí me dice cochino, pero no sabía que la Shari también le empezó a decir cochina. No me importa. No me importa. Es un furro. No, no, no es pecado. Ok. ¿Qué furro eres? No, no es pecado. Ah, porque no. Sí, me imagino que no está bien bonita. Las pongo para el siguiente podcast, porque no me dio tiempo de editarlo, apenas termino de escribir esto de este rollo. Soy cochinos todos. Elisa es normal de momento. Puta. Todos aquí normales. Ninguno. Me encanta. Me encanta. Checo, mi chaleco. Toca. Que este podcast sea una persona normal, verdaderamente. No, pero este. Ok. Existen miles de historias por contar del origen de diferentes cosas del mundo actual, repartidas entre culturas de todo el mundo. El día de hoy, como ya lo he hecho muchas veces, hablaremos de diferentes mitos de varias culturas, explicando el origen de diferentes cosas. A ver, este le va a gustar a Shari. Ay, ¿por qué siento que no me va a gustar? No vale. Te doy el poder. Te doy el poder de saberlo. Ok. Dímelo. Cuéntame. ¿Por qué me irá a perturbar esta noche? El origen del caos y el ser humano. Van ligados. ¿Cómo, cómo? Van ligados. El caos y el ser humano están ligados. En Grecia. ¡Vámonos a Grecia! El día de hoy, empezaremos a hablar de mitología griega y terminaremos con mitología griega. La historia empieza con el titán Prometeo, hijo del titán Yepeto. No confundir con el que creó a Pinocho. Primo de Jesús. ¿De Jesús qué? El primo de Zeus. Primo de Zeus. Me confundí, me confundí. Zeus, al estar en la cima del Olimpo, alrededor de su descendencia, deseaba más una especie hecha a su imagen y semejanza, pero inferiores en tamaño y poder que los dioses. Al Prometeo, al Prometeo ser un titán artesano se le encargó crear a este ser, pero solo el sexo masculino. Ya que como se los conté la última vez, Zeus le tenía mucho miedo a su esposa y esta era la mar de celosa. Zeus le dijo, quiero que crees a un ser que me adore, que me ame, que nos idolatra a nosotros los dioses. Pero bueno, ok, pero vamos a crear los dos lejos. No, 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 no puedes hacer, solo haces el sexo masculino, porque si ves que estás haciendo mujeres que se parecen a nosotros, mi esposa me va a matar. Pero si de todas maneras él se coge a todo el mundo. Ya lo sé, al final de todos modos lo hizo. Carajo. Ok, Prometeo creó al ser humano a base del barro y al tenerlo listo pidió a Atenea que les diera la vida usando su aliento. Prometeo tenía en mente que estos seres fueran seres elementales. Al crearlos con barro, ya tenían dos de los cuatro elementos, la tierra y el agua. Sumando esto al aliento de Atenea, se entendía que el aire les daba la vida. Pero antes de entregarles el fuego, que estos los ayudaría a evolucionar y atraer una mente, Zeus lo detuvo. Al este no creer que los seres humanos llegaran a sentirse como los dioses. Esto trajo a la vida a los primeros seres humanos, con la mente e inteligencia de los neandertales. Prometeo veía a su creación con amor y se procuraba por ellos. Para estos no tener cerebros ni estar evolucionados, eran presa fácil para el resto de animales salvajes. O sea, era básicamente como que Prometeo. Ay, qué bonito están mis humanos, qué bonito están el f... No, no, Leo, 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 no te cojas. No te lo cojas. Éramos ratos sin pelo. No, pero bueno, algo así porque aquí teníamos un chingo de pelo. Críricamente. Y era como de que... No, no, no te metas en el... No, te vas a... No, puta madre. O sea, como niño de... Como mamá, como maestra en kinder, güey. No, niño... Ay, qué horror, que es maestra de kinder, eh. Niño, niño, no te metas en ese crayón en la... No, no, no te toco más el pega. Bájate de esa silla. Imagina, o sea... No, eso no es pintura casi. No, qué asco, qué asco. Bájala. Yo que soy... Tengo una hija, güey. Y me libré, gracias a Dios, de esos pedos. Ok. Este, promete... Promete volver a sus hijos en peligro. Decidió enfrentarse a la postura de Zeus. Y se dirigió a la forja del dios Hephaesto. ¿Sabe quién es Hephaesto? Y si sé quién es Hephaesto. Creo que les platiqué... Ok. Hephaesto es el hijo de Hera. Es el hijo de la esposa de Zeus y también su hermana. Este... Hera lo creó ella solita. Porque estaba celosa. Porque Zeus tuvo un acostón con su tía Metis. O sea, se acostó con su tía Metis. Y quedó embarazada de Atenea. Cuando... Este se las tragó a las dos. Lo contamos en uno de los podcasts. Este... A Zeus, Atenea le salió en la cabeza en frente de su esposa. Entonces, ella por celos. Por ver que la había engañado. Decide crear un ser. Pero como lo crea ella solita. ¿Dentro? No sé. Ángel. Ángel, perdón. Compartí mal el link. Ok. Ok, ok. Hola. Un amigo se infiltra al Discord. Es que compartí el link de Discord. Ah, no, no pasa nada. No pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Quiero... Un saludo, Ángel, desde México. Bye. Bye, bye. Un saludo. Qué vergüenza. Tenemos un infiltrado. Él es el impostor. ¿Quién es el impostor? Verdaderamente el impostor soy yo. Porque yo fuera que compartí el link. No, pero eso estaría la traidora, no la impostora. Es diferente. A ver, este... No, no pasa nada. Este, ok. Efecto, pero como lo estoy ya solita, sin ayuda de otro Dios, sin crear nada así, salió feo con F de fazufuta madre. O sea, el güey es feo, o sea, el güey es feo, o sea, pero feo de cojones. El güey... Está bien feo, güey. Es más feo que la rata sin pelo. A ver, déjate, busco una foto. Oh, creo que... Creo que ya tengo fotos aquí de Efecto. Porque lo puse en otro podcast. Rata sin pelo. Rata sin pelo. No, no es como la rata sin pelo. Es más feo. Es que esta madre es azul, güey. A ver, a ver. Ah, no, no se guardó. Ok, vamos a buscar. Creo que lo tengo aquí en mis descargas, Efecto. Efecto, ¿dónde estás, papá? Papachito, papachito. Este. Carajo. ¿Por qué le dices así? Porque está bien guapo, güey. O sea, está bien feo, pero lo que importa es el corazón. ¡Que vivan los novios y la pansexualidad! ¡Yay! Aquí está una imagen muy bonita de Festo, güey. Esta imagen me gusta de Festo. Ok. Ok. Papá, no lo veas. Ah, no lo he visto. Chari, te quiero. Ah. Aquí me meto ya con estupidez. Ahí está. Este era Festo. No está feo. Tiene, tiene. Tengo miedo, yo. No está feo. A ver, a ver. ¿Lo pusiste dónde? ¿Dónde? Ah, la mando. Te lo puso en vivo. Lo puso en vivo. A ver, lo pongo acá, te lo mando acá. Lo mando acá por el chat. No sé si está trazado o qué onda. Ah, sí, se ha trazado. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Ah, ya vi. Ah, no está feo por dos. Bueno, es que es una representación, pero nuevamente decía que era muy feo a comparación de los dioses que eran básicamente perfectos. Los dioses son Jotos. Los dioses son Jotos, comprobados por los Jotos. Ok. ¿Es el herrero del Olimpo y es el dios de la Forja o también el dios del fuego? ¿En serio? ¿Sí? Bueno. Prometeo le robó el fuego de la Forja a Hefesto y se lo llevó a los humanos prehistóricos y esos empezaron a evolucionar. Recordemos que dicen que cuando se descubrió el fuego es que el ser humano empezó a evolucionar por sí mismo. A evolucionarse. Ajá. Empezó a cazar y enfrentarse a las criaturas salvajes. Al enterarse de esto, Zeus decidió castigar a los humanos y a Prometeo, creando así al humano perfecto. Con el cuerpo de Afrodita, la fuerza de Atenea, el amor de Demeter y la mente de Hera. Esta, a ver, Chari, adivina quién era. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Adivina, adivina? ¿Me repites de nuevo lo que le dio? El cuerpo de Afrodita, la fuerza de Atenea, el amor de Demeter y la mente de Hera. ¿Tena? No. ¿Era una humana? ¿Era una humana? Sí. ¿Lilit? Si yo digo caos, ¿ustedes en qué piensan? ¿Lilit? No. ¿Lili o Pandora? ¡Pandora! A huevo. Pandor. Sí, Pandora fue creada por Zeus para vengarse de Prometeo y la humanidad. Ah, ah, por eso, por eso su cajita. Ahí te va porque es, eh, ella se llama, eh, se llama. ¿Era la burla? Es que ahí te va. Pandora recibe la caja. En la caja recibe, eh, cuando, cuando le dice Pandora significa literalmente la que recibe los dones y los da. ¡Oh, qué intenso! Al hacer Pandora, solo se le dio un trabajo, cuidar de una caja, y por nada del mundo debía abrirla. Para vengarse a Prometeo, Zeus le regala a Epimeteo, su hermano, a Pandora, para que éste se casara con ella. Pandora... ¡Mira, mi esposa te la hice! O sea, básicamente. Ok. Eh, Epimeteo no era un titán muy listo. O sea, Prometeo tenía predicciones, era bastante listo, era bastante amoroso. Prometeo es el papá de los humanos, o sea, en la mitología griega. Es un amor, es un titán que es un amor. Este, entonces, Epimeteo era su hermano, pero estaba bien pendejo. Pandora, la única regla que tenía es que no, no voy a abrir la caja, no voy a abrir la caja. Es como, no, me dijo Zeus que no abrirá la caja, no voy a abrir la caja. Dije, ¡wey! Y Epimeteo. ¡Wey! ¡Abre la caja! ¡Wey! No, no te da curiosidad. ¡Wey! ¿No quieres abrirla? ¡Abre! ¡Wey! ¡Abrela! ¡Ah, wey! A lo mejor te la trajo Zeus, wey. Trae un chido, wey. ¡Wey! ¡Abrela! Estuvo chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode, chingue y jode hasta que... Pero ya, 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 va, voy a abrir la caja. Sí, todos dicen que Paldor abrió la caja por venganza o por todo ese rollo. No, este, básicamente su esposo, un esposo chingajerito le estuvo chingando y chingando hasta que la abrió. ¡Wey! ¡Abrela! 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 ¡Así me lo imagino! ¡Qué! ¡Qué! ¡Epimeteo, por favor! Son las 3 de la mañana. Ya sé, pero ábrela, 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 ábrela. ¡Te pregunté si querías cenar! ¡Y el ábrela, ábrela! ¡Te pregunté si querías cenar! ¡Ah, sí, unos huevos! Ábrela, 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 ábrela. ¡Abrela, ábrela, ábrela! ¡Pobre vieja, lo que aprendo! Ok. Pandora hizo caso a su esposo y al abrir la caja liberó a la humanidad locura, vicios, vejez, crimen, fatiga y sufrimiento. Así que si me ven fumando no es mi culpa, es culpa de Epimeteo por estar chingándole la madre a su esposo. ¡Hala! Ok. Pandora al ver esto, cerró la caja rápidamente. Sin darse cuenta que una sola cosa no salió en la caja. ¿Saben qué vales? ¿Qué cosa era? ¿Cómo que era? La esperanza. La esperanza. Ah, es que la esperanza muere al último. ¡De hecho, ese es el origen de la frase! El origen de la frase viene de ahí. La esperanza no salió de la caja de Pandora en su momento, sino salió hasta después. Y de hecho, ahorita voy a contar cómo salió. ¿Sí? Ok. Aquí dirás, ok, bueno, pues Zeus no lo hizo. Digo, bueno, puso algo bueno en la caja. No, como puso la locura, puso los vicios, puso el sufrimiento, las enfermedades. Él puso la esperanza para que la gente se mantuviera con la idea de que iba a salir adelante. Pero aún no iba a ser así, porque iban a seguir sufriendo por vida. Sí, este es el Zeus más culero. Ok. Zeus decidió seguir castigando a sus enemigos. A Prometeo lo llevó hasta lo más alto de una montaña. Lo encadenó a la misma. Y al ser un ser inmortal, todas las mañanas unos buitres iban a llegar, le iban a rajar el estómago y le iban a arrancar las tripas. En la noche, él se iba a regenerar. Sí, en la noche él se regeneraría y se iba a repetir el proceso. Y en la mañana, pues otra vez volverían los buitres. Esto hasta el fin de los tiempos. Por todo lo que ocurrió. Sí, o sea, por básicamente desobedecer la idea de que los humanos evolucionaran. ¿Es en serio? Sí. Joder. Ok. Fue un pecado que evolucionáramos, literalmente, en toda la extensión de la palabra. Sí. Y ahora viene algo curioso. En todas las culturas, en casi todas las culturas, existe lo que es un diluvio. Diluvio universal. En este caso... Eh, ahora... Antes de que procican, vean ustedes dos el WhatsApp rapidito. El seguro ser... Dante. ¡Oh, qué cool! Está muy padre. Yo quiero usar el mío. Qué cool, qué cool, qué cool. Me gusta que el chocolatero parece cantante de Mike Emichel Romance, güey. Ok, no esperaba eso, pero vale, lo compro. Y, y, Shari, gracias. Ok. A los humanos, por el pecado de evolucionar, empezaron a... Bueno, estaban ya creando civilizaciones. Pero entonces Zeus mandó un diluvio universal para así matar a todos y cada uno de ellos. No sobrevivió un solo humano, excepto Pandora, porque estaba con Epimeteo. Al ver que esto pasaba, Pirra, o sea, tiempo después, Pirra, la hija de Pandora y Epimeteo, y de Eucarión, hijo de Prometeo, decidieron ir al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es básicamente como que el consejero de todos los dioses en el Olimpo. Para pedir ayuda para recuperar la humanidad, este le dijo a los siguientes. Cubríos la cabeza y lanzar los huesos de su madre por encima del hombro y dejarlos al paso que iban. Estos pensaron que tenían que matar a su mamá, a Pandora. Pero, ya investigando bien, se dieron cuenta de que ella se refería a su madre, Tierra, Gaia. Técnicamente es su abuela, es su bisabuela. Ojea. Y sus huesos eran las piedras que encontraban en el camino. Lo que tenían que hacer era tomar las piedras que encontraban y lanzarlas por encima del hombro. Las que Pirra lanzara, las que Pirra lanzara por encima, las hijas de Pandora y Epimeteo, se convertían en mujeres al caer al barro. Y las que lanzaba de Eucarión se convertían en hombres. Después de repoblar la tierra, Pandora recorrió el mundo con su caja, llevándole diferentes pruebas, abriéndole cada uno para traer a ellos la esperanza. Por esto último, se dice que la esperanza es lo último que muere. Está bonita, esa historia está bonita. Está bonita, está bonita, está bonita, o sea, es básicamente como del caos se crea la esperanza, o sea, y la esperanza en el caos es como que se ha desarrollado. Pero yo me quedo con Epimeteo de, ábrela, 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 Epimeteo, por favor, ábrela, 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 ábrela. Oye, vamos a la pesta, ábrela, ábrela, ábrela. Nomás, tengo hambre. Ah, y papá dice, ábrela, ábrela, ábrela. Este, este le va a gustar, este yo creo que me va a ayudar Shari, porque creo que usted también se lo sabe. Vamos a hablar del manekín Neko. Oh, gato de la, oh, gato de la suerte. Sí, mi vida, esa historia está bonita. Eh, una de las dos. Espérate, ¿cuál una de las dos? Tiene dos, hay dos, hay dos historias de origen y la segunda está bien bizarra. Ok, dame la primera y yo voy a decir cuál sí y cuál no. Ok, existen dos mitos alrededor de este amuleto, mejor conocido como el gato de oro, que mueve la mano de arriba hacia abajo en las tiendas de los chinos. Hay dos leyendas, la versión japonesa y la versión china. Sí, eh, el nombre manekín Neko viene del japonés manekín, que significa invita a pasar. Y Neko, gato. Que en conjunto significa gato que invita a pasar. Existen muchas historias acerca del origen de este gato de la suerte. Ah, gato que invita a pasar. Ya, es que hazle el movimiento de mano para que sepa que gato te quieres. De hecho, de hecho, de hecho tengo uno. De hecho yo tengo uno, yo tengo uno, yo tengo uno. Déjenme mostrárselos. Sí, el gatito de la suerte, el que tiene la manita moviéndose. Ah, dale. Ah, mira que bueno. Yo quiero uno así, quiero uno así ahorita para mí. Para mi negocio. Va, luego te regalo uno. Sí, qué lindo. Shari también. Sí, ¿pero no tienes uno, Shari? Yo tenía uno gigante hasta que mi universidad se quedó con el gato. Ok, ¿por qué se lo quedó? Porque te acuerdas que yo hacía videos explicándote sobre Japón hace muchas lunas para la universidad. Ajá. Digamos que no me dejaron tomar mis cosas, se quedaron con ellas y pues ahora decoran dirección. ¿Hijos de puta? ¿What the fuck? ¿En qué universidad ibas? Unico. Bueno, desde el podcast, desde el podcast que nunca debió existir con las pocas personas que somos aquí, jamás se inspiran al C único, el C único es un asco, no entren allá, se roban el liderado de la gente. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, no vamos a decir, no vamos a decir nada, que me pueden meter en pedos, pero es un asco. No, no voy a decir nada, no, sí, hagan caso, es una. Ok. Pero es que no tienen nada de malo que lo digas, o sea, ahora sí que es una experiencia que tú... Ah, no, no, pero es que no pueden, no, pero nos pueden demandar por difamación. Porque hayamos sido estudiantes, también una parte de mí no puede porque, una, me tienen que dar lo de mi tesis, y dos, necesito ese maldito título que ya quede, así que no, no, todavía no puede irse a la mierda. Ok, el C único que diga, este, existen muchas historias acerca del origen del gato de la suerte, sin embargo, la más conocen... Sí, 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 que casi no me oyen. ¿No? Este, ya creo. A ver. A ver. Déjale, subo el volumen al disco. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena, ¿qué ritmo va a empezar? Ea, 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 no me digan ea, 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 porque me aloco. Ea, ea, ea. Ea, ea, las dos están con la... Estoy bailando, que no me vean. Ah, ok, ya vi por qué. Me lao, me lao, me lao, me lao, mi corazón de me lao. A ver, ahí debería estar, ahí debería estar, ahí debería estar, ahí debería estar, ya, listo. Audio corregido. Una mosca pa' la 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 pa' le, la pa' le, la pa' le, una mosca pa' la 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 pa' le. ¿Ahora me oyen? Sí. No me oyen. Ok, existen muchas historias acerca del origen del gato a la suerte, sin embargo la más conocida en Japón es la que está relacionada justamente con este templo, por la que actualmente muchas personas de todo el mundo acuden a conocerlo. La leyenda remarca que este felino parecía estar levantando una de las patas mientras la quitaba. Entonces estaba así. Uh. El hombre quedó tan sorprendido que dejó el refugio para acercarse a la gata y verla mejor, justo cuando cayó un rayo sobre el árbol que le había dado a cobijo. O sea, es como de que, güey, mira un gato y de repente, huevo, se cayó un rayo acá atrás, así como que, ¡qué verga! Algo normal para mí. O sea, de, ¡ah! Ya lo vi. ¡Qué huevo! Agradecido por haber salvado su vida, el hombre donó al templo campos de arroz y tierras de cultivo, financió las reparaciones del templo, así que gracias a la buena acción de la gata, el templo se hizo próspero. Existe otra teoría más bizarra, y esta es la razón de ponerla en este podcast, y descabellada de la misma. La segunda leyenda narra la historia de una geisha que tenía un gato. Ajá. Ok, empezamos mal. La geisha adoraba al animal, y siempre lo traía consigo. Un día cuando ella estaba poniendo el kimono, el gato arañó el vestido de la mujer. El dueño del burdel, donde trabaja la geisha, convencido de que el gato estaba poseído, sacó su espada y mató al animal cortando su cabeza. ¿Eh? La cabeza del gato salió volando, salió volando en el aire, que justamente entró a la boca de una serpiente que estaba a punto de morder a la geisha. ¿Qué? Esa está, esa está rotando, está necesitada en la mitología. Güey. ¿Qué? Yo me he sabido las historias, distintas historias, justamente del puto gato. Pero, ¿caní? No, mamá. Sí. Esa versión yo no la había oído. Moribundo, el gato dejó caer su cabeza sobre una serpiente que estaba a punto de morder a la chica, salvando así su vida. Viendo lo disgustada que estaba la geisha por lo que había ocurrido, uno de sus clientes le regaló, para reconfortarla, la figura de un gato. No, es que yo me lo imagino así como de que, pinche gato de mierda, y saca la espada, y con que, güey, what the fuck, ¿por qué sacas la espada? Pinche gato. Güey, cálmate un chingo, o sea, ¿por qué le sacas la espada a un gato? Güey, super sí. Güey, no, de repente es una chingada serpiente. Esa es una cosa como de... Pero, mamá, me está bien a mi serpiente, de dos metros ahí, a punto de morder a la geisha, entonces, tuve que cortarle la cabeza al pinche gato para que tapara. Es que lo peor es que fue coincidencia, o sea, lo peor es que ni siquiera fue como que le hizo a propósito para atrapar, no, fue una coincidencia, fue el hecho de que iba a morder, y a la hora que cortó la cabeza, la cabeza salió volando, y le cayó en la boca a la serpiente que se asfixió. Quiero llorar. ¿Por qué? Pobre gato. ¿Verdad? Y eso es que yo tengo una skin de Hello City. Yo siempre he dicho. ¿Qué tema trae? ¿Qué madres es eso? O sea, yo digo que se llegó con cara de WTF. Bienvenido a Tarlocón, estamos hablando de mitos parte 3, ahorita ya hablamos del mito de la caja de Pandora, y Prometeo, y la creación de los humanos, ahorita hablamos del manekín Neko. No se escucha. Simplemente me da tristeza. Por cierto, se oye en Eko. A ver, ¿de dónde sale el Eko? ¿Qué estás tomando? Ah, agüita. ¿Dónde sale el Eko? Yo no estoy comiendo unos tacos. Ay, qué rico, invita. Taquito comiendo taquito. Eso es canibalismo, mija. Ya sé. No sé ni por qué me dice taquito. Ay, sí que me acordé por qué. Sí, ok. Les voy a contar la primer, el primer mito recabado de la historia. La primer, según la historia, es el primer, el primer mito que jamás he encontrado. El mito más viejo. La historia del pequeño KILGAMESH. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, de KILGAMESH no hablé. La vez pasada. No, pero puta, cada vez que puedes cantas esa rola. KILGAMESH. Bueno que no está Dante Strau. Sí, cántala, 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 cántala. ¿La canta, Sheri? No. ¡Qué la canta! Apuesto por Dios que Dante Strau va a venir. Es como una invocación que cantes la rola de Pascu y Rodri. Antes los doce serán algo turbios. A los sumerios manda un diluvio. Se muere ahogado casi todo el mundo. Y entre los dioses, entre los hombres, surge un rey muy bruto. KILGAMESH. De la frente hasta los pies. Son dos metros de sumerio guapo y muy potente. Puede hacer fortalezas en un mes. Y maltrata a su pueblo a placer. ¡Vamos con KILGAMESH! KILGAMESH. Déjenme, les voy a mostrar una. Y los saludos de Puig en los comentarios. Bueno, hablan en inglés. La que se está en español así que no se puede. KILGAMESH. KILGAMESH. Le voy a ponerla destripando la historia. Sí, por favor. Moches un taco, dice Tarlocón. Taquito, dice que si te mochas un taco. Eso es arrancarse un brazo. Así, o unos besos. ¡Dios mío! Vamos a hablar de KILGAMESH. Hace 5.000 años, un hombre gobernó Uruk, KILGAMESH. Pronto entró en la leyenda. Convertió en protagonista en la primera epopeya de la historia. Un dramático relato sobre la búsqueda de la inmortalidad. ¿En serio? Sí. Se cuenta la historia de que KILGAMESH era el rey de Uruk, lo que ahora es Irak. Ajá. De hecho, irónicamente, de todas las mitologías, es el único que se sabe a ciencia cierta que existió. KILGAMESH existió. Es, es, fue un, fue el rey de Uruk. Y él, hay historias recabadas de que él existió en la vida real. La parte del mito, obviamente, ya es donde cambia. Pero es el único de todos los que he contado de que se sabe realmente que existió. Ok, obviamente, de lo que te digo, ya es como que igual de los mitos. Este, así que es como que mitad mito, mitad realidad. Un sumerio enorme de dos metros y mamadísimo. El güey estaba mamadísimo. Era un rey tirano y con una fuerza colosal, toda persona que se lo ponía, moría de un solo golpe. Hola, buenas. Hola, buenas, pero huevos. ¡Vamos! Es. A mí, de mi mamá no se está diciendo mamad, cabrón. No, de hecho, este güey es, este, no, ese güey es más presa. Este güey sería como que, a ver, pap, o sea, ya sabes, güey, yo soy chico fitness, güey, hago crossfit, así que no te metas conmigo, puto. O sea, captás. Tenía las orejas tres mamadas, porque pensaba que todos le decían comentarios de su mamá y los mataba. Diciendo, Simón, este era mi rey, destruyendo pueblos a diestra y siniestra. Más o menos, este, era el Saitama Mesopotámico. Mami. Ese, al ser hijo del anterior rey de Uruk, y hijo, era un semidios, era hijo del rey de Uruk y la diosa Nisun. La diosa de las vacas y la interpretación de los sueños. Ok. Para mí eso tiene sentido. Porque la interpretación de los sueños siempre ha tenido una conexión con las actividades vacunas, y si no, con aves. ¿Por qué con las vacas? Porque se dice que las vacas son la mayor conexión a tierra. Bueno, de hecho, si se acuerdan de la mitología nórdica, les conté que el principio de la historia de los nórdicos, de Odín y todo ese rollo, empieza con un gigante y una vaca. Sí. Esa es la mayor conexión a tierra. De hecho, en la historia nórdica, la vaca es la que crea los dioses. Sí. Ok. Esa es la que crea los dioses. Esa es la que crea los dioses. Quiero preguntar. Quiero preguntarle a ti y a Shari. A ver, ¿qué preferirían? ¿Haber pasado todo el desastre por la caja abierta de Pandora? ¿O molirse en un petazo de este güey? Güey, el desastre de la caja de Pandora ya lo estamos viviendo. Así que... Es básicamente que me estás diciendo... No, pues es igual, o sea, simplemente se trató. Luego me estás diciendo... ¿Qué prefieres? ¿Seguir viviendo esta vida de mierda o morirte ya? ¿Qué prefieres? Yo, morirme ya. Vamos a morirnos, suicidio colectivo. Espérate, esto no son los ochentas. No son los ochentas, quick. ¿Qué? No son los ochentas, quick. No podemos tener un suicidio colectivo. ¿Qué? ¿Por qué? Que eso es muy moda de los ochentas. Bueno, tienes razón, hay que hacer algo más actual. Nos ponemos todos en vivo y nos suicidamos online. Así va a ser un suicidio online. Eso sí es como de ahorita. ¿Qué? No le den... Dios bendito. Comentario. Ok. ¿Están se mueren del corazón? ¿Sí? O bien, bien, bien. Este se sentía intocable y era un puto dolor de cabeza para los dioses sumerios. Específicamente la diosa de creación Aruru. Lut. No, no, se llama Aruru. Lut. Diosa Aruru. Hace el tot. Ah, está bien genial, güey. Su diseño está bien chido. Voy a ver la foto. Foto. Esta ahí se está mal. ¡Qué, GAMESH! KIKKA. 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 Ay, no se ha guardado Aruru. Picha Aruru, no quiere salir en el podcast. Es tu culpa, Quick. ¿Por qué es mi culpa? Porque no sabes buscar las imágenes. Sí las he buscado, solo soy pendejo para guardarlas. Carajo. Pero si las guardo como punto PNG. No, no es cierto. Oye, 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 es por venganza por lo que pasó el domingo. ¡Uh! ¡Ah, que un domingo es curación! Está padre, Aruru. Sí, está bonito el diseño. ¿Y quién te quiere? Chari. Ah, ¿ves? Estos crearon un ser con la misma fuerza que GIGAMESH para tenerlo. Un ser bestial de dos metros de alto, con cuernos. Pelo larguísimo y completo de pelo en todo el cuerpo. Un hombre bestia en todo el sentido de la palabra. De nombre, Enkidu. 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 Ah, ya, 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 ya. El güey vaca. Sí. Y literalmente. Enkidu. Enkidu. Bueno, de hecho aquí se ve más o menos cómo se veían los dos. Me gusta esta imagen. Punto PNG. Conga, conga, conga. Conga, conga, conga. Aquí está. Básicamente un minotauro. No exactamente. Literalmente era un hombre con cuernos. O sea, no era un minotauro. O sea, más parecía de hecho la bestia de la vella y la bestia que un minotauro. ¿En serio? Sí, ahí está la imagen. Oh. Este, ok. Me quedo sensualita. Hola, que me lo presenten. Ah, no, porque yo entero me matas. La que criticaba a los furros. La que criticaba a los furros. Entiendo. Sí. No, 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 no. Es que tenga nada contra los furros. Es que no, no conozco de furros. Es un mundo que desconozco del que no tengo derecho a hablar, creo, por lo mismo. Ok. Enkidu, nombre de este ser, fue mandado al bosque a vivir como una bestia, aislándose de una cueva con las gacelas, siendo este 100% vegetariano. Enchiró, no avenaces en público. Ok. Un día los cazadores se adentraron al bosque en busca de cazar gacelas, pero estos eran amigos de Enkidu, y el güey los mató a todos. ¿En serio? Ajá. Mames. Eh, solo dejando escapar un niño. ¿Qué niño? A uno de los niños de los cazadores. Ok, ok. Este fue a hablar con Gilgamesh y mostrarle que había alguien tan fuerte como él en el bosque. Gilgamesh, al igual que su madre, tenía sueños proféticos, o sea, soñaba cosas para, como que con profecías. Entonces, él soñó que un hacha caía del cielo y la gente empezaba a adorar a esa hacha. Se asustó y confundido, fue con su mamá, digo, oye mamá, soy esta chingadera, ¿qué significa? Y como su mamá era la diosa de interpretar a estas madres, decía, ah, ok, es que va a venir un ser que va a tener la misma fuerza que tú, que va a ser igual de fuerte que tú, entonces, él se va a ser tu mejor amigo. A recibir la noticia. ¿Sí? Para mí eso es válido. A ver, ya no seré buena onda, este, no hablo de eso, que yo no tengo problemas con profecía, porque, porque os voy a molestar cuando toque el momento. Ok. Ah, a recibir esta noticia del chico cazador Gigamesh pensó que este podría ser el chico de la profecía que había tenido, así que manda al chico al bosque a la vez de una estritutriz. Ah, ok, le pongo estritutriz, pero técnicamente esos son como sacerdotisas. Ah, pero son sacerdotitas sexuales, o sea, tenían sexo para, como para, para, para darle, como que tributo a los dioses. ¡Oy! Sí. Eso suena muy, eso suena bien para mí. Para mí también. Diosito, te dedico a este palo. Este palo va por todos mis pecados. ¡Ojo, Sanky! ¡Bienvenido! Yo, yo pruebo eso, yo pruebo eso, así de, si me quitas todos los pecados, me cojo a estos tres hombres. Así, casi. Bueno. Se escucha a fondo, se escucha a fondo. Va, pero deja de ser tan puta. Mi abuelita religiosa convulsionándose. Güey, mi abuelita es súper religiosa. Si escucha eso, yo ya no tengo terreno, ¿eh? Bueno, pero estos, estos son sumerios, estos, estos son sumerios, estos son sumerios. No son, no son cristianos, es otra religión. Ah, ok. Bueno, tengo ganas de ser sumerios. De los cristianos en algún momento, de los cristianos en algún momento les voy a hablar, porque hay muchísimas cosas que contar de ellos. Pero ya después, tampoco me... Güey, es apólico, güey. De hecho, la original son los judíos. Hijo de puta, no. Se puso raro el podcast, le digo, este Jensiro siempre ha sido así. Güey, este podcast es para eso. De hecho, creo que el comentario más feo que nos podrían es, se puso normal el podcast. Ok, ahí va. Güey, Dios mío. Cuando llega, cuando llega la institutriz con Enkidu, se quita completamente la ropa y se lanza hacia él. Llega con Enkidu, lo sedujo y estuvieron seis días cogiendo. Seis días sin parar, o sea, paraban para dormir y ya se llaman. Fue en una cueva, güey. No mames. Un palo en el jugo. Ok, Shamhat, nombre de la sacerdotisa, después de poder volver a caminar, lleva a Enkidu. ¡Ah, GPI! Llega a Enkidu ahí. Oruk, recordamos que Oruk era la tierra del reino de Gilgamesh. Para conocer a Gilgamesh, coincidiendo con una boda realizada en el reino. Voy a explicar un poco de cómo funcionaban algunas cosas del reino ahí. Enkidu veo un plato lleno de comida separado del resto. Enkidu intenta agarrar de esta comida y es detenido por uno de los súbditos, diciéndole que estos serán tributos para Gilgamesh. Enkidu se ha acabado de... Mira, imagínate, Enkidu es un güey de barrio, güey. O sea, literalmente es un güey que es como que... A ver, hijo de tu chingada madre, ¿por qué no puedo agarrar de la comida? Si acá estamos comiendo todos y este plato se está más lleno. No, es que mira, le explico que pues esto es parte del tributo para Gilgamesh. Pero si él no se casa, si se casa este güey... O sea, y es como de que... Ah, ok, entonces es como de que... No, pero es que como es el rey, o sea, que tiene derecho a... A, pues, comer primero la comida y de hecho tiene... Está lo que es la prima nocta. ¿La prima qué? La prima nocta. ¿Alguien sabe lo que es la prima nocta? No. Ilustra a vos. Ok. Prima... En ese entonces significaba primero. Es primero. Nocta es noche. El rey tenía derecho a acostarse en la primera noche de casados con la esposa del güey con el que lo casaba. ¡Hijo de su madre! Sí. Así como decía, pero me la prestas primero. Ajá, o sea, el güey, es que yo te lo tengo que aprobarte sin darlo. Ok, o sea, si está chida, güey, va, 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 vas. Eso me da... Bueno, técnicamente eso siempre ha sido en la historia de todos. Sí. Primero era el rey. ¿Del decreto del rey? Sí, y es ahí donde te das cuenta que tenías que compartir a tu vieja con el rey porque si no, ya años después, es que ya uno empezó a no pelar al rey en ese aspecto. Bueno. Pero imagínate que literalmente le dijeras a tu marido, cariño, no podemos hacerlo todavía. ¿Por qué? A uno no lo aprueba el rey. Digo, también... No, también me lo pregunto. ¿También se lo aprobó el compañero? Depende del gusto del rey. Había reyes que sí. De hecho, las reinas hacían lo mismo, pero con el marido. Era todo mutuo. Qué rico. O sea, el poliamor, además no... Dejarían de ser reyes. Más que poliamor, yo lo conocería más como el hecho de que... ¿Y sexualidad? No, déjame tú la bisexualidad. Es como que... Me lo voy a coger, porque soy rey porque puedo. ¿No los griegos eran precisamente los primeros gays por literalmente chingarse a todo el mundo? No es que ni siquiera gays. O sea, los griegos se cogían a lo que se quisieran coger. Cogían cabras, cogían personas. La mitología dice que las enfermedades de transmisión sexual llegaron porque los griegos tenían relaciones con los perros, con los animales también. Y de ahí nacen algunas enfermedades de transmisión sexual como el sida y el herpes, que se la transmitió un perro a un dios. ¡Oh, Dios mío! Pinche Anubis estaba loco. Chiste de mitología. Este, ok. Pues, al enterarse de esto, Enkidu se superen puta, wey. O sea, Enkidu, wey, es el wey salvaje, es el naco salvaje, pero ese wey es como que abrújulo moral, wey. Y es como que... A ver, a ver, a ver, cabrón, a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo me está diciendo esto? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, no, no. Este wey no se va a estar acostando con todo. A ver, hijo de tu... ¡Sal, wey! ¡Sal, wey! ¡Te parto tu puta madre! Le fue a hacer de pedraín afuera de su templo, de su... Sí. De su morrada. Estaba chingando... Le estaba chingando... Se estaba chingandole la madre afuera del templo de que... ¡Ábreme, hijo de tu puta madre! ¡Te voy a madrear, wey! ¡Te vas a morir a la vez! El vato, guarda este audio para cuando te mato, puta... A ver, a ver, a ver, a ver, pap, o sea, no te metas conmigo, wey, porque yo hago crossfit, ¿entiendes, wey? O sea, yo tengo pa, wey, y ya, wey, maldito, perga, pap. ¡A ver, hijo de tu chingada madre! ¿Cómo que me va a...? A ver, pájate para acá, wey. Y se salen y se empiezan a agarrar putas. ¡Mamé! Wey, yo quiero que imaginen esta pelea como el wey mamado, el wey más mamado del gym. O sea, el wey mamadísimo al gym, que siempre va al gym, que sea de desarrollo. El que le anda poniendo los botones a tu morra, así. Ajá, con el vato de, con el vato, el botero, el vato que estaba boteándose en la esquina, wey, pero está súper mamado porque es albañil, wey, y este... ¡Wey, eso no pasa, wey! ¿Tú no habías una película que... ¿El caso de un héroe era un apólico? Un héroe tatuado. Ajá, de Hancock, ¿no? Ajá. O sea, y el wey está súper mamado, el wey, o sea, es un wey súper mamado ahí de la calle, wey, que, ¿cómo se llama? Que ahí se está boteando, wey, que es súper vegetariano, wey, todo así, como todo hippie, wey, pero súper mamado, wey, pero y súper de barrio, wey. O sea, esa es la pelea, es el, es el, el vato, el vato gym contra el vato... Oye, 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 deja de describir a Iram, coño. Se lo madrea y dice, estará por la madre, por la madre tierra. Están peleando Iram contra Dante. Mami. Bueno, el punto es de que se empiezan a pelear. Este... Ajá. Esta pelea dura dos días peleando a los hijos de la chingada. Ajá. Al final, Gilgamesh se logra ganar la batalla, pero terminan tan madreados que los dos se terminan. Terminan, terminan, o sea, tirados en el piso. Y al final es como de que, ok, te respeto, te respeto. Peleas muy cabrón. Y el otro lado, sí, tú también, wey, te mamaste, wey, o sea, no mames, o sea. Qué delicito. Y espero que estén bien sentados por lo que voy a decir, pero... Y para probar como, por respeto y como de amistad mutua de que iban a ser amigos por siempre. Se besan toda la noche. ¿Toda la noche o todas las noches? Toda la noche, toda la noche. Toda la noche. O sea, se parte de su madre, están todos tan desagretados, se agarran, se quedan bien. Es como que, te respeto, yo también. Se quedan viendo el otro y dicen, hay que besarnos. Y se besan. Básicamente, básicamente. Se besan toda la noche. Para matar la tensión. Estaba todo muy testo entre ellos dos. Dijeron, bueno, unos besos, va. Sí. A partir de ahora, Enkido y Gilgamesh se vuelven inseparables. Enkido se vuelven como la guía moral de Gilgamesh y este se vuelve un mejor rey. O sea, es que, por ejemplo, el Galvez ya era como de que... Bueno, este, traiganme más cosas para mí, para mi amigo, o sea, entonces, aparte. Señores, que no tenemos. Entonces, a ver cómo me lo consigue, esle a usted. A ver, hijo de tu puta madre, bájale de huevos. Este güey te está trayendo las cosas. Ah, no, sí, tiene razón, güey. Ah, una disculpa, Pups. Este, no, si quieres dar más trae lo que traigas. O sea, básicamente, Enkido es el güey que le está diciendo. Es un pepegrillo, güey. Es un pepegrillo chaca, güey. Carajo. Pasando el tiempo, Gilgamesh y Enkido se empiezan a aburrir. O sea, antes te dicen, güey, antes estoy aburrido, güey. Los dos estamos bien cabrones, güey. Y te dicen, güey, la neta hay que ir en una aventura, güey. ¿Eh? Ah. Vamos a darle en su madre a Jumbaba. ¿Eh? Jumbaba es el protector del bosque. Es un monstruo gigante del tamaño de la... Del tamaño para tapar el sol y la luna. Ok. Él se encarga de evitar que el bosque sea atacado por diferentes cosas. Dije, no, pues es que este güey es un monstruo enorme. Vamos a partirle a su madre, ¿verdad? Para demostrar que podemos. Oh. Está ahí comodito. Que le partamos su madre, dice. Básicamente. Entonces, se agarran a putazos, güey. O sea, con la Jumbaba. Después de que casi se mueren, es como de que, no, me vale madre. Y agarra y hace el equipo. Y, madres, le corta la cabeza a Jumbaba. No mames. Agarra la cabeza a Jumbaba. Y los güeyes tenían poco. No, es que estaban bien rotos. O sea, los güeyes estaban bien poderosos. Y como tenían la misma fuerza los dos, prácticamente. Pues, básicamente, hacían muy buen equipo. Entonces, lleva la cabeza a Jumbaba Uruk. Bueno. Al ver esto. La diosa Inara. O Ishtar. Se dice de las dos formas. Ah. Es la diosa del amor y la fertilidad. En esa cultura. Le dice. Güey. No mames. Y el Gameshi está bien guapo, güey. O sea, el güey está enorme, güey. Está bien mamado, güey. Acaba de matar a Jumbaba, güey. No mames. Güey. La neta. Me lo quiero dar, güey. Lo quiero como mi esposo. La diosa del amor y la fertilidad, güey. Ajá. O sea, es la diosa más hermosa. Es la que vende a Frodita. Es la más hermosa de todas las diosas. Ajá. Y dije. Güey. Baja. Baja de los cielos. Habla con Gilgamesh y dice. Oye, este Gilgamesh. Este. Bueno. Ah. Qué pena. Pero. La neta es que. Pues. Tú me gustas, güey. Pues. Pues yo soy la diosa del amor. Te vi pelear el otro día. Y dije. Uf. Ah. O sea, es como que. Güey. La neta. Pues vamos. O sea. Soy la diosa del amor y la fertilidad. No sabes los palos tan buenos que me he hecho, güey. Y el cabrero le dice. Ah. Pues. La neta es como que. Ok. Pues me parece muy interesante. Pero no. La mandó a la verga. La mandó a la verga. ¿En serio? Sí. La rechazó. Ok. Tiene sentido. De hecho, ahorita. De hecho, el razonamiento estuvo muy chido porque dice. La manda directo a la verga. Y no solo eso. Le empieza a romper a todos sus ex esposos. Y todos los castigos que le había dado a cada uno en el momento que habían hecho cualquier cosa que no le gustara a ella. Era bien caprichosa la hija en la chingada. Pues era la hija del dios mayor. Ajá. O sea, le empieza a decir los castigos que hizo cada uno. Le dice. No, güey. Pues este güey. Te pusiste celoso porque miró un ser humano. Luego este. ¿Cómo se llama? Y lo mandaste a. Lo mandaste a arder eternamente. Le dice. Ay, bueno. Pero pues él se lo buscó. Y yo le dije. Bueno, pa. Pero mira. Yo la neta soy mortal, güey. Tú eres inmortal, güey. Apenas me empiece a poner viejito, güey. Me vas a mandar al carajo. Mames. Bueno. Irzar, como diosa, se mega emputa. Y habla con su padre, el dios del cielo, Anu. Le dice. Oye, pa. Oye, pa. Ajá. Necesito que me prestes al toro más bravo del aquí, del aquí, del del cielo. Le dice. No, no, no. ¿Cómo cree? Digo. Es que el Gilgamesh me rechazó. No, yo solamente quiero que, pa. No, no, no. Le dice. No, Anu, no. Pues es que todo lo que dijo es verdad. Si eres bien zorra, güey. Dario. De hecho, sí. Se lo negó, pero. Bueno. Va. Pero es que. Es que él me faltó respeto, pa. Bueno, va. Puedes castigar a Gilgamesh. Puedes atacar a Gilgamesh. Pero no ataques al pueblo. El pueblo no tiene nada que ver. Le dice. Sí, papá. No lo voy a hacer. Bueno, le valió verga y agarró el toro. Y de todos modos lo mandó a destruir el pueblo. Manda el toro celestial, que es la constelación de Tauros. Es un toro azul gigante, güey. Enorme. Este. Y los dioses, o sea, Enkidu, Enkidu y Gilgamesh, que la verdad ya estaban, ya estaban haciendo un buen equipo. O sea, ya llevaban tiempo, ya llevaban tiempo peleando juntos. Entonces, al toro se las pela, güey. Se las super pela completamente, güey. Le maten su madre, güey. Pero en su madre es feo, güey. Lo matan. Estar locón. Básicamente le dijo no la tóxica. Sí. Tiene sentido. Ok. Bueno, pues Gilgamesh le ganan al toro y Ishtar se asoma desde el cielo y los que se empezaron a maldecir. Pero Enkidu toma una pata del toro, le arranca una pata al toro que ya estaba muerto y se la lanza a la cara a Ishtar. O sea, es como, imagínate tú como tóxica, güey, mandas a tu primo. Es que imagínate, es un derrancho, güey. Mandas a tu primo el narco, güey, para que le parta su madre al cholo y al vato del gym, y el vato y el moro y el vato del gym, güey, le parten su madre al narco, güey, se asoma por la ventana y dice, hijos de su puta madre, era mi primo, te sorrereo, y el cholo le arranca la pierna al narco y se la avienta en la cara a la vieja, güey. Básicamente eso pasó, güey. O sea, un día en México. ¡Muché cabrón! Básicamente lo hace en carnitas al toro, básicamente. No, bueno, pues ya los dioses están como de que, no, estos güeyes están pasando en laza, o sea, no mames, ya mataron al toro, güey, mataron a Jumbaba, güey, estos güeyes están bien mamados, tenemos que castigarlos, y era como que, no, güey, no, porque vamos a castigarlos, estos güeyes están haciendo estas mamadas, chidos, bueno, pero uno tiene que sufrir, digo, bueno, pues es que Gilgameshe es mitad dios, güey, y a este güey lo creamos con nosotros. Bueno, pues va a ser Enkidu. Entonces los dioses hacen un consejo, y Enkidu, en el consejo, puede estar juiciando. Dije, bueno, vas a morir, y nada más ve cómo le cortan la cabeza, y se despierta todo espantado. Mames. Pues, esto, causa que Enkidu se enferme, y después de 12 días muere. No. Güey, esta parte está bien triste, güey, Gilgameshe destrozado, toma el cadáver de su amigo, y lo abraza, güey. Dicen que no lo soltó hasta meses, hasta que llegó un consejero y le dijo, Gilgameshe, tenemos que enterrarlo. Y Gilgameshe dice, no, es mi amigo, yo sé que en este momento va a despertar, y vamos a hacer aventuras. Gilgameshe, míralo, levanta la mirada, y hay gusanos saliendo de los ojos y las narices. Ya todo podrido del vato, así de ya. O sea, la escena se va a hacer muy triste, güey, pero muy, muy triste, güey. Y Gilgameshe, Paps, no te tocaba, güey. No te tocaba. No te tocaba. Bueno. Y él editaba así con ala, güey. Con lágrimas en los ojos, Gilgameshe partió a Uruk para buscar el secreto de la inmortalidad y para poder ir al infremundo para salvar a su amigo. Decidió buscar a Utnapishti. Ajá. El único humano inmortal, el único superviviente del diluvio que es la cultura sumeria. Ah, en la cultura sumeria también hay un diluvio causado por otro dios que está cobrado con sus manos. Este, entonces le pide, oye, este, este es el único humano que es inmortal. Digo, bueno, va, le voy a, le, fue para pedirle consejo por cómo ser inmortal. Su madre le dice, va con su madre, Aruru, que para encontrarlo tiene que llegar y hay que pasar algunas pruebas. Primero tiene que viajar por un camino completamente oscuro durante días, peleando con todo lo que se encontraba. Y pasar por un bosque atiborrado de golems y serpientes gigantes hasta llegar a un barquero que lo llevaría a la isla de Utnapishti. Mata a todo ser viviente que encuentra hasta llegar al barquero. O sea, todas las serpientes, golems que iba encontrando, los mataba. Los mataba a putazos. ¿Qué decía? Te tocaba, carnal. Órale, y lo mataba. Básicamente, pero aquí viene lo cagado. Cuando llega con el barquero, le dice, oye, carnal, este, pues, ¿quiere ir a la isla de Utnapishti? Y le digo, este, pendejo, wey, mataste a todos los golems y las serpientes gigantes. Ah, sí, wey, pero es que me querían matar. Wey, los golems son los que mueven el barco y las serpientes son las que me guían por el camino. Y es como que, ve. Ah, chiquita, ah, chiquita, ah. Ah, chiquita. Entonces ya le dice, wey, ok, va, va, mira, yo ya me sé el camino. Ya me lo aprendí tantas veces que lo he hecho. Tráeme 120 árboles. Es como para que... Hola. Tres, pendejo, tú tráelos. Bueno. A la norte, no puse la Coca-Cola. Mete los 120 árboles en la barca. Ah. Va por todo el camino. Pero llegando a una parte, el barco se detiene. No había brisas, no había nada. Entonces, ok, a partir de aquí vas a remar. Tienes que meter el tronco del árbol hasta el fondo del mar y con eso empujarnos. Pero como Gilgamesh estaba hiper-mega-mamado, cada vez que clavaba el tronco en el mar, pum, se rompía. Entonces tenía que agarrar otro. Llegaron justo cuando se rompió el 120. Llegaron justo a la isla de una Pichli y le preguntan cuál era el secreto de la inmortalidad. Este dice que logró escuchar a los dioses cuando planeaban el diluvio y empezó a construir un arca para él y toda su familia. ¿Le suena un poco de algo? Me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Solo sobrevive él y su familia. Ah, y los animales que había metido en ellas. Upsis. ¿Quién se llama? El barco era del mismo ancho y largo. Y después de 40 días de lluvia. Es que mientras más leía esto me quedaba, no puede ser, la Biblia es un plagio, hombre. Esto es antes de la Biblia. Esto es antes de la Biblia. Ah, claro, ¿eh? Ah. Esto es muchísimo antes que la cultura cristiana. Lo sé, lo sé, lo sé, tú tranqui. Ok. Termina en la cima de una montaña. Y en lo que esperaba encontrar tierra. Hola, lanza una paloma. No mames. Es que es exactamente la misma puta historia. Es lo que me da risa. O sea, es exactamente la misma historia. Dale. Ok. Lanza una paloma. Y cuando ve que esta regresa, pues se da cuenta. No, pues entonces todavía no he encontrado tierra. Fuck. Bueno, lanza otra. Todavía. Y regresa. Entonces se da cuenta que las, o sea, que las palomas, no, nada, nada se había secado. O sea, todavía, todavía se llegaba todo inundado. Ah. Bueno, mientras todo esto pasaba, los dioses se murían de hambre. Resulta que los dioses no se habían dado cuenta de que se habían acostumbrado demasiado al método y ellos se habían matado todas sus, o sea, todas sus, sus, ¿cómo se llama? Todas las cosas que ellos tenían para sobrevivir. Ellos dependían de los sacrificios que los humanos le hacían, de los tributos que le hacían a los humanos. Como ya no había humanos, ellos estaban muriendo de hambre. No mames. Entonces, una Pitzli, como última opción para salvar a su familia, mata a un cordero. Y le dice, dioses, por favor, quiero encontrar tierra. Y de repente los dioses voltean y ven a este güey. No mames, quedó uno. No mames, esto ha sido tributo. A huevo, a huevo, ya lo hicimos, güey. Entonces, agarran y el güey estaban tan feliz con este güey que lo volvieron inmortal. Y gracias a él, dijeron, pues, pues, necesitamos a los humanos. Entonces, reviven a todos los humanos. ¡Woo! Sonido de Wings. La Biblia es solo una recopilación de plagios y los que querían meter cosas originales fueron ejecutados. Ok. Dale. Ok. Termina hasta la... Ah, ok. Ah, papapapapapap. Una Pitzli... No, los dioses al ver esto se dan cuenta. Sí, ahora dice. Entonces, este le dice a Gilgamesh. Mira, a mí me volvieron inmortal gracias a que salvé a los dioses de morir de hambre. Tú no tienes nada que ofrecerles. No te van a volver inmortal. Entonces Gilgamesh El wey de dos metros, wey Super mamado Se pone a llorar a lágrima tendida Wey, es como que Yo quiero ser inmortal Yo quiero ser inmortal Wey Mi amigo se murió Mami ¿Y los dos es de, estás bien? Básicamente, era como que Mira, ok, va, va, va Tienes de dos sopas, hay de dos Tienes dos opciones O vas, mira, la primera es, ve al fondo del mar Y vas a encontrar una planta mágica Esa planta, si te la comes Te vas a volver inmortal La segunda es Si tú te quedas una semana entera sin dormir Bueno, en ese entonces cinco días Te vuelves inmortal ¿Por qué? Porque superas la barrera del sueño Que es lo que evita Que el ser humano O sea, que el ser humano pueda vivir eternamente Espérate, ¿cinco días? Sí, nada más cinco días Güey, entonces yo soy inmortal desde hace años Verde, güey Me he quedado siete días sin dormir No dame los cricosos también Somos inmortales Somos inmortales Los cricosos Y no importa Ok Estoy inmortal y no lo sabía Únicamente los cricosos y los diseñadores Son los que más muestran la inmortalidad Bueno Gilgamesh es intentar las dos Se lanza primero al fondo del mar Y aguanta la respiración hasta que llega a tomar la planta Al salir por la superficie Por el sobresfuerzo Se desmaya Entonces una serpiente que venía pasando Pasa, se come la flor Y ahora las serpientes se vuelven inmortales En la cultura sumeria Se decía que las serpientes no morían Hasta que eran asesinadas Solamente cambiaban la piel Oh Oh rayo Después intenta quedarse despierto por una semana Pero al tercer día se queda dormido Oh Ah güey pobrecito Una piece le dicen Un mortal no puede vencer al sueño o al cansancio Como tampoco puede hacerlo a la muerte Gilgamesh no para de llorar Y tras calmarse regresa Uruk A gobernar su reino Sus últimos años de vida Esta es la historia de Gilgamesh Enkidu Empieza muy bonito Pero termina bien trágica Güey Todos Siento que los dioses agarraban a los humanos Como que de juguete Vamos a molestar un humano Les va a gustar entonces la última Espérate ¿Cuál es la última? Antes le traigo una bonita Esta es mexicana Esta es mexicana Es la leyenda del colibrí Esta está bonita Y así es como volvemos de nuevo a la primaria La magia es que mana esta vez Te puedo observar a simple vista Es delicado pero fuerte Soleteo es de 80 revoluciones por segundo Por lo que parece que se queda suspendido en el aire Pero cuando te acercas un poco Desaparece a gran velocidad Cuando se acerca a ti parece que susurra Y quizás es así como una sola leyenda del maya del colibrí La leyenda cuenta que los viejos y sabios mayas señala que los dioses cuando crearon todas las cosas de la tierra a cada animal y a cada árbol a cada piedra le cargaron un trabajo Pero cuando terminaron se dieron cuenta que nadie le había encargado llevar los deseos y pensamientos de un lugar a otro No tenía nadie que se encargara de llevar los mensajes Como ya no tenían barro ni maíz Recordemos que en la cultura maya el ser humano está hecho de maíz Ok Así que Taquito Taquito es un taquito de elote Pues es que la tortilla es de maíz Te dijeron taquito de elote Oye de mi mamá no vas a estar hablando Ok Ellos tomaron una pequeña piedra dejada No, 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 nada, nada, nada Somos un tamal gigante Somos un tamal gigante Somos un tamal gigante Yo iba a empezar a pedir Yo soy un tamal dulce de fresa Yo soy de mole Yo soy ese tamal que nadie quiere ¿Cómo se llama el que tiene hojas y sabe feo? Todos los tamales tienen hojas Todos los tamales Ahí uno que tiene hojas en tamal adentro, sabe asqueroso El de Wita A ver, espérenme Me voy a quitar la duda, espérenme No, yo creo que Bueno, ahorita que regrese Yo creo que a él le quedaría mejor como un chachamito Está chiquita y está apretita El de Chipil Ah, el de Chipil ¿Ese le gusta mucho a mi papá? Está apretada a mi abuela Yo creo que tú serías un chachamito Ay, güey, ¿por qué? Pero a mí sí me gusta el de Chipil Un chachamito con crema Ay, qué rico, sí Sí, ¿verdad? Ok Tomaron una piedra dejada y tallaron una flecha Era una flecha muy chiquita Y cuando estuvo lista Soplaron sobre ella Y la flechita salió volando Los dioses crearon al zum zum El colibrí El colibrí era tan frágil y ligero Que podía acercarse a las flores delicadas Sin mover uno solo de sus pétalos Además sus plumas brillaban bajo el sol Como gotas de lluvia Y reflejaban todos los colores Los hombres trataron de atraparlo Para adornarse con sus bellas plumas Pero los dioses se enojaron y dijeron Si el que toca esta madre Es el que está castigado Yo como que, ok Es por eso que nunca nadie ha visto Un colibrí en una jaula Ni en la mano de un hombre Ok, yo sí lo he agarrado Shari Ok, Shari sí es inmortal, güey Shari es vital dios, güey Puede agarrar colibríes Ha dormido más de cinco días Atrapar un colibrí no es difícil Empezaré por algo más grande No Empezaré por palomas Güey Me dan miedo las palomas ¿Cómo que te van a dar miedo las palomas? Qué bonito Yo tenía una paloma mascota ¿Verdad, güey? Que yo tenía una paloma mascota Sí No, es que una vez Este, en la cooperativa de la secundaria Donde Ah Entonces ahí nadie se metía Y nos metíamos a volarnos La clase Y se salieron mis amistades Entonces los de mi salón Haciéndose oyen Sí, como que se le trabó Ah, ok ¿Dónde se quedaron? Ahí está Ah Ah, la que vivas en la cooperativa Y que se saltaban Ah, bueno Entonces nos saltábamos las clases En una barda Pero en esa barda En la parte de enfrente Estaba en una esquina Se ponían todas las palomas Entonces, este Pues en eso Alguien me hicieron la maldad Se lanzaron a atacarme Ah, o sea que Te ahuyentaron las palomas Para que te atacaran Güey Sí, güey Me picotearon Y así No, ma Sí, me picotearon bien feo Se me vinieron encima Uy Entonces me da mucho miedo Ok 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 Así es el misterioso Y delicado pajarito Ha podido realizar Su tranquilo Tranquilo trabajo Y llevar de aquí Los pensamientos de los hombres La Yenda cuenta Que si te encuentras Con esta ave Es porque alguien seguro Te manda buenos deseos Y amor Entonces Yo que atrapé Esos colibrís ¿Qué pedo? Es porque Alguien de verdad Literalmente Secuestrastra Eso Secuestrastra Una persona Que si quería llegar Quería llegar Un mensaje de amor Y vida a alguien No No comprendo tanto Es que es bonito Acariciarlos Es Es padre Porque Tienes que tener Cuidado de atraparlo Sobre todo Para acariciarlo Y que no se las himen Las alitas Sí Tienes que tener cuidado Cuando acaricias Un pajarito Cínicamente Con los colibrises Todavía más Mucho cuidado Y delicadeza Pero ¿Es acariciarle La cabecita O acariciarle El cuerpo? Todo O sea Literalmente Si Tienes Lo suficiente Cuidado El colibrí Para un tantito Unos Minisegunditos Ah ok Ok Pero por ejemplo Cuando estás acariciando Buscas Que vaya rápido No No Porque Los alteras Ah si es que Si lo haces muy fuerte Se altera Están como que Medio traumaditos Chari Llevo media hora Algureándote Güey Pendejo Ya sé que Hablabas De fritos Pero no me importa Yo si hablaba Algo en serio Atrapar colibrí Es un arte Güey Aunque tú Dienes lo contrario Si te desean un bien Si te desean un bien Él te trae el deseo Y que también Puede advertirse De un mal deseo Si un colibrí Vuelo alrededor de tu cabeza No lo toques Él tomará tu deseo Y lo llevará a los otros Piense bien Y sea cosas buenas Para todos Por algo Pasa el frio Y por tu camino Esa bonita Ay Y vamos a acabar Con una historia Que se debería ser de amor Pero no lo es No lo es Romeo y Julieta Casi Eros y Psyke Vamos a hablar de Cupido No seas cruel Cupido No Es tan triste Ah está cool Nada más que Aquí yo le puse De título La Hércules mujer Sí Ok Psyke Era la menor De las tres Era menor De tres hijas De un rey No se sabe El nombre Del rey Ni de dónde era Sus dos hermanas mayores Estaban casadas Con príncipes En otras ciudades Eran hermosas Pero Psyke Siempre era la más hermosa De todas La gente Empezó a pensar Que Psyke Era la representación De Afrodita Entonces ellos Empezaron a lanzarle flores Y pedir su favor Y protección Era como Imagínate wey Que por ser O sea Tú estás bien guapa wey Y de repente es como De que Ah sí Diosa Y te empieza a apretar flores Como que Qué pedo Por favor Te pido Te pido que Que ¿Cómo se llama? Te pido que nos protejas Este Sí que para que Estés acá El hijo este ¿Tú quién verga eres wey? No Bueno Como los dioses No son nada celosos Afrodita escucha esto Y se emputa Y es como de que Ah Con que están adorando A otra persona Que no soy yo Hijos de su chingada madre ¿Quién es esa pendeja? ¿Quién es esa pendeja? No pues Va Hermes Que es como que El mensajero de los dioses No pues es una tal Sí que Que tienes la hija de un rey ¡Eros! Cupido Ven para acá Ah Sí que pasó mamá Luego Mira ¿Ves a esta chica? Le digo Sí Mira Ella La gente La está adorando Más que a mí Ajá Quiero que Tomes las flechas Que te regalé Las flechas de Cupido Las flechas del amor Y le lances una Pero ¿Para qué? Ok Mira Toma al cerdo Más feo que encuentres Y la vas a poner Enfrente de ella Para que cuando Ella le pegue la flecha Ella va a ver al cerdo Y se va a enamorar Del cerdo Y ahora sí Ella ¿Cómo se llama? Ella Va a ser Va a ser La asberreír del pueblo Porque va a estar enamorada De un cerdo Era medio caca ¿Eh? Sí La gran mayoría De dioses griegos Son medio cacas Excepto este Porque este es amor Este Bueno Este se enamora de O sea Cuando va Eros para allá La va a checar Está dormida La ve que se sobra Por la ventana Y justamente Le está poniendo El cerdo enfrente Está a punto De lanzar la flecha Y el cerdo hace Y sigue Se despierte Y es como que Hola cerdito ¿Cómo estás? ¿Qué haces hasta acá? Eros la ve La escucha Escucha como habla Y se enamora Completamente de ella Y es como que Eros Es hijo de No muchos saben Que es hijo de Afrodita Y de Ares Desde la guerra Entonces Es como de que Era igual como de que Verga 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 O sea Si mi mamá No me putea Me va a putear Mi papá O sea Yo tenía que hacer Esta mamada Mi puta madre No la quiero hacer Que haga esta mamada Bueno Va Va Me la voy a llevar A mi rey Entonces Eros Va con Delfos Oye Mira Probablemente Van a venir Unos mortales aquí A hablar contigo Ellos van a pedir Consejo Para Para saber Que hacer con su hija Porque su hija No se había casado todavía Pero no era porque No quisiera casarse con nadie Sino que simplemente Era como que la gente Como la gente la veía Como una Como una semidiosa O como la presión Una diosa Pues no querían meterse Porque pues Iban a reojar a los dioses Ah Tu hija Va a ser llevada Por uno Por un monstruo Enorme Dile eso Si viene para acá Dile eso Tiene que dejarla En esta montaña Y se va a seguir Y se la van a llevar Ok va Bueno Pues resulta Que llegan Llegan Los padres De la chica Y le van a preguntar Y le dicen No es que va a ser llevada La única forma De saber reino Es que la dejen A esta montaña Para que se la lleve Un monstruo Ok Dejan a su hija En la montaña Y se la lleva Eros Pues Ella no podía saber Que era Eros O sea porque Pues para empezar No se podía enamorar De un dios O sea O estaba prohibido Que un dios Estuviera con un humano La segunda Ella no podía ver Su forma De dios Porque si veía Su forma de dios Se iba a desarrollar Por el fuerza Entonces Ella tomaba Como que Una forma humana Por decirlo De alguna forma Para estar con ella Pero con Nada más con las alitas Entonces Lo que hacía Es que le dije Mira Todo este reino Es tuyo Vamos a estar viviendo Pero salió una regla No puedes verme la cara La única regla No puedes verme la cara Ok Entonces siempre que se veían Pues dormían de cucharita Tenían relaciones de cucharita Pero no se podían ver A la cara nunca Si A platicaban Cuando platicaban Estaban siempre Eros a la espalda de ella Y siempre O sea Y empezaron a enamorarse El uno del otro O sea De por si era como Que a Eros Le había gustado Y pues La otra Le dije Wey Es que este güey Es un amor Wey O sea Literalmente es el amor O sea Literalmente es el amor Este Entonces es como De que se empezaron a enamorar Ajá A gustar Y le dice Bueno Es que ya llevamos Un año aquí juntos Pero pues extraño A mi familia Bueno está bien Puedes ir a verlos Ajá Habla con ellos Le dije No es que nunca lo he visto Le guste Eso me suena raro Y si el güey Tiene una deformidad O si el güey Realmente es otra cosa Y te está engañando Yo creo que deberías Verlo a la cara Le dicen sus hermanas No, no ¿Cómo crees? Ala Pero ya pero me suena Que toda la mitología Es alguien Ajá Le hizo caso Más o menos Tédicamente Siempre es así Porque Las demás Dan sus opiniones Y meten Cizañan Ok Entonces Pues Eros Eh Pues se va con sus hermanas Ya se queda Y ese día que están durmiendo Sí que tomó una vela Y con una cuchara Nada más Apunta la vela Así hacia enfrente Y con la cuchara Le ve el rostro Dijo No mames Está bien guapo Está bien hermoso No porque ocultaba su cara No tiene sentido No mames En el momento Que se voltea Para verlo De la vela Caen gotas de cera Que le caen En el pecho A Eros No le caen En las alitas Y se le empiezan Y se empieza a quemar Un poquito La parte de las alitas Ajá Y el wey Y el wey ¡Aaah! ¡No! No se raya Y se empieza Se empieza todo se raya Y luego este ¡Ay! Lo siento Perdóname Perdóname Dijo usted Lárgate Lárgate Del castillo Vete de aquí Y la corre Wey ¡Ah! No mames Pues Eros Está destrozado Wey Está todo triste Wey Se queda en el castillo Todo triste Esperando O sea Porque no Pues es que Pues es que Ella me lastimó Y por eso no quería Por eso mi mamá Decía que no Comprar a su mano Y va con su mamá Y le dice Wey ¿Por qué estás tan triste Hijo? Pues es que Te desobedecí O sea Me enamoré De esta vieja Pero ahorita Pero me lastimó Me quemó las horas ¿Ves? Por eso no tenemos Que estar con los dioses No tenemos que estar Con los humanos Los humanos No piensan En todos nosotros Y sí que va De por sí Afrodita Perdón Afrodita estaba en Putaísima por sí Que dije ¡Ah! Me voy a aprovechar Y me las voy a pagar Pero sí que estaba igual Wey Sí que estaba igual Destrozada Porque Wey Es que este wey Es un amor Wey Ese era el amor De mi vida Wey Y la cagué Por pendeja Wey No mames Es que no Y llega Afrodita Y le dije A ver Hija de tu chingada madre Te va a cargar La chingada Le dije Mira No No Ni siquiera quiero vivir Sabes que Lo que tenga que pasar Me tiene que pasar Va Lo acepto No, 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 no ¿Crees que esto va a ser fácil? No, 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 no ¿Tú? Suplantarse de imagen Yo no le hice nada Lo hizo el pueblo Tú suplantaste de imagen Y lastimaste a mi hijo Pero sobre todo Suplantaste de imagen O sea, no le importa a su hijo No Este, digo Ok ¿Qué tengo que hacer? Ok Como lastimaste un dios Tú tienes que hacer Vas a hacer un trabajo A mi nombre En el momento Que lo resuelvas Pues Vas a ser libre O sea Ya te dejo Seguir viviendo en paz Y es más Hasta habló bien Con mi hijo Para que Pues toda esa parte Le guste Ok Ok Realmente lo amo Lo voy a hacer Entonces Es peor que recibir ayuda De una suegra Sí No le aprendió nada Ah, ok Solo para esto Eh Sí que ya estaba embarazada Estaba embarazada De Para esto Todo esto luce embarazada Eh Todo lo que voy a contar Que va a pasar Luz estando embarazada Porque afrodita el hijo Yo sé que te vale madre Yo sé que te quieres suicidar Pero en tu vientre Está el hijo de un semidios Ah Y mira que tanto Me vale madre Güey Que si no haces estas pruebas Te voy a causar un aborto Por mis huevos Por mis ovarios No mames Y es como que Ok Lo voy a hacer por mi hijo Lo voy a hacer por Eros Porque no quiero que pierda un hijo Porque sé que se va a deprimir Más De esta parte Ajá Entonces Le empezó a dejar pruebas imposibles Y yo sé Ok Te dejo conservar a tu hijo Y al hijo de mi hijo Y a mi nieto Si Y le agarra y le lanza Un montón de semillas Huevos Le manda semillas de trigo De cebada De mijo De amapola Garbanzos Lentejas Haba Todo completo Ok Tienes que separármelos Hasta el anochecer Antes de que anochezca Ajá No Digo No mames Es un kilo de esta madre Güey No voy a ¿Cómo puedo separar un kilo De estas madres? Pero Como Deméter escuchó toda la conversación Deméter es la diosa de la tierra Y ahí se dijeron No, no Aguanta, aguanta Nosotros te ayudamos Ah, para esto Las tenía que sacar del fuego O sea Todo este kilo De 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 Granos Los tenía que sacar de un fuego Y los tenía que sacar del fuego Y separarlos uno en uno En mondoncitos de cada uno Entonces cada vez que metía las manos Se quemaba Estia es la diosa del fuego Junto con Con Hefesto Es más De hecho es la diosa del fuego original Y de la hoguera Y del hogar Ajá Es la diosa virgen De hecho Es la única que nos dice Oye no mames Esa florita Se está pasando de verga Le dice Sí Y bueno Los dos hermanos Dime Mira Te vamos a ayudar Te metes Le dijo Mira Yo hablé con las hormigas Y te van a ayudar A separar A separar los granos Va Ok Y le dijo Este Ajá Yo voy a evitar Que la hoguera Te queme las manos Cada vez que las metas Va a seguir ahí Pero no te van a quemar Ok Y esta de Esta de Esta de Sí que estaba como Que yo ya me quiero morir Güey Yo no quiero esto Güey A mí me caga No güey Tú puedes Tú puedes Dale 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 Ok Y ya lo está haciendo Terminando el trabajo Desapareció O sea Afrodita le dijo Mira Ya lo conseguiste Pero La neta No creo que lo hayas hecho sola Yo creo que te ayudaron Así que te voy a dejar otra prueba No sé No seas mamón ¿A qué te recuerda? ¿Por qué crees que dije Que era Hércules Versión mujer? No seas culero No 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 seas culero No 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 Yo no Yo no 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 Yo si lo advierto Si continúas con el relato Yo me retiro del podcast Ay No puedo 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 Algún extraño emotivo Esa Esa No Es en serio Bueno Si quieres lo resumo Lo resumo Para no Para no hacerlo así O sea Le resumo toda la historia Termina bonito Si tú te pudiste negar A dar la explicación De pedos mentales Yo puedo negarme A oír ese pedo Está bien Lo resumo Lo resumo Lo resumo No lo especifico Todo lo que pasa Va Va Ok Vamos por resumido No les voy a explicar Que es lo que pasa Pero la siguiente prueba Es que tenía que Quitar la lana O sea Afroita quería tejer algo Y tenía que quitarle la lana A unos borregos de oro Pero los que tenían Esos borregos Es que eran venenosos Entonces en el momento Que los tocaban Ellas la iban a morder Y se iba O sea Se podía morir Entonces Le pidió ayuda Ah Otra vez ¿Quién le ayudó esta vez? ¿Quién le ayudó esta vez? Es lo que no recuerdo Ah Una Las ninfas Las ninfas Las ninfas Las ninfas Las ninfas le ayudaron Y le dijeron Mira sabes que Espérate la noche Y ahora Ya que esté la noche Ya le puedes Le puedes Le quieres quitar La lana Y no te preocupas Porque pase nada Es más Voy a hablar con Apolo Que hoy Se apure un poquito más Para que anochezca Más temprano Y ya lo puedes hacer O sea Es que todo el mundo Estaba de acuerdo Que Afrodita Se estaba pasando de culera O sea Todos odiaban a afrodita 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 era muy Y Hefesto Ares Ares porque no le importaba Y Hefesto Porque desgraciadamente Era su viejo No estaba enamorado de ella Entonces Eso es Ya coge la lana Y dije No La chingada Me estoy seguro Que te están ayudando Te voy a poner Otra puta prueba La verga Y es como que Puta madre Ya dejé de morir Y es como que No, no, no La chingada Entonces ya le hice Ok ¿Sabes qué? Ah Ah Ok Esta si quiere Esta si quiere Bueno Me voy a saltar esta Porque esta es un poquito igual Va para un nuevo O sea Lo que tenía que hacer Es que tenía que subir Una montaña Este Tenía que agarrar una jarra Y jalar agua De un río negro Este Era un nuevo Tenía que hacer Pero tenía que hacer Antes de que saliera el sol Entonces volvió a hablar Con Apolo Le volvió a decir Oye güey Te vuelvo a tirar el paro Me espero un poquito más Y no me escondo ¿En serio? Si Aquí Aquí a diferencia de Hércules O sea Esta le fue un poquito mejor O sea Esta Como que los dioses Le ayudaron más Porque sabían que Todo el mundo le cagaba A Frodita Y no le tenían tanto miedo Como era Oh Ok O sea Era Afrodita Era una perra Pero era la perra mayor O sea Como siempre Bueno Al acercarse Se encontró más ayuda El águila de Zeus Le debió un favor a Eros A Cupido Entonces cogió la jarra Llegó a la cima Ah Es que en la cima Había dragones también Mami Entonces La invencia Que subió hasta la cima Llegó el águila Llegó hasta la cima Le quitó el Recogió el agua Y se la regresó Se la regresó Así que Y así que Aquí tienes Ya conseguí el agua Estoy segura Que te Llegó Hija Tu puta madre Como que ¿Cómo? Que ahora ¿Qué hago Comadre? Bueno Va Va Dime que al menos No pierda el bebé No No exactamente ¿Cómo que no exactamente? Bueno Esta es la última prueba Vaya nada más Le tocaron Cuatro pruebas Bueno Le ordenó Bajar al infierno Y le pidió Le pidió Que Persephone Tenía una pócima Que le daba Belleza eterna Y la vida eterna La quería recuperar Para que no cayera No cayera en malas manos Recordemos que Persephone En otro podcast Le conté Que es la hija De Demeter Que se la robó Hades Para que fuera La reina del inframundo Y que se enamoró de él Y que se quedaron Contas del inframundo Bueno Entonces le dijo Bueno Necesito que bajes allá Y hables con Persephone Y pídele Un poco de su belleza No mami Digo Ok Así que Se sube a la torre Más alta Porque sabía Que si se intentaba Suicidar Era la forma Más rápida En llegar al inframundo Y decía Wey Pues mato dos pájaros Un tiro Entonces Se habla Se sube hacia la torre Pero en la torre Le habla Y le dije No 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 Espérate 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 Si tu alma Se sale de tu cuerpo Nunca vas a poder Regresar a la vida Digo Pues es sustento Wey No 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 Tu aguanta Wey Tu eres vergas Tu puedes Osea Es que La historia Es una tipa Que esta como De que Por favor Ya no quiero Y toda la gente Esta como Que Si A huevo Vamos Wey Vaya A la mierda Vamos Yo la comprendo Bueno Entonces le dice Ok Mira Vas a ir a esta entrada Este A la La ceremonia Es un En un lugar de acá Vas a atravesar Ok Te voy a dar un consejo Para Detener a Caronte Todos saben Que tienes que llevar Una moneda Para que te deje pasar Y para detener al Cerbero Tienes que llevar Un postre Para poder Para poder Distraer al Cerbero Y que te deje pasar Bueno Lo que la gente No te dice Es que tienes que llevar Dos de cada uno Porque necesitas Dos monedas Para ir de ida y vuelta Y dos pasteles Para distraer al Cerbero Las dos veces Tú vas con permiso No te van a No te van a amar de pedo Para que pases Pero si ya te quedas a ida Y te vas a quedar Ay ok Entonces Ella Baja al infierno Llega al inframundo Y habla con Caronte Y le entrega Una de las monedas Ajá Entonces ya Le saca la moneda De la boca Este Y va para allá Ah También le dice Por nada del mundo Ayudes a nadie Por nada del mundo Porque esto es Afrodita Tomando formas Para que tú te avientes Al mar O que te quedes Ahí en el infierno Que hagas cosas Para que te quedes Ahí en el infierno No ayudes a nadie No importa cuánto grites No importa si es un niño No importa si es un adulto No importa No ayudes a nadie Afrodita es una perra Si Afrodita es una hija de puta De hecho Jamás mejor dicho Porque es hija de era Carajo Bueno Simplemente carajo Ya Le da la moneda Caronte Pasa Durante el camino Una persona estaba gritando Y era como de Ayúdame Por favor Sálvame Y él estiraba la mano Y esta de si Que tiene un corazón Soto Y era como de que Lo voy a hacer No debo ayudar a nadie No debo ayudar Y ya se contuviera como que Llega Llega Con un Con un cerbero Le entrega la tarta Ya entra el inframundo Habla con Persephone Y dije Bienvenida Que bueno que llegas hasta acá Le digo Si ya se Le digo Estoy hasta la madre Le digo Si Mi 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 prima Puede ser una hija De la chingada Pero Ok Ya O sea Pero ya Ya Esta es su ultima prueba Vas a poder Le digo Ok Pues ya Termina la prueba Y ella estaba contenta Porque decía Wey Es que ya O sea Ya voy de regreso Ya estoy aquí con Caronte Ya la hice Ya lo logré Ya lo logré Y ve la pócima De la belleza Y dice Si me tomo la pócima Empieza a pensar Es que ya voy a estar con Eros Y se pone a pensar Pero dice Ya no quiere estar conmigo Porque lo lastimé Y si no soy lo suficientemente bella Para un dios Abre la pócima Se la toma Y en el momento que se la toma Su alma sale de su cuerpo Y se cae en el infierno Era veneno No mames Bueno Esto la dejó En un sueño profundo Eros Ve esto O sea Ve todo este desmadre Habla Habla con Hermes Que era como su primo Y le dije Oye wey Pues no está Todo tu vieja está pasando esto Que mi Está pasando ¿Qué? ¡Mamá! Le digo No No, no, no Es que te dije Es que también es tu culpa Te metiste con esta vieja Que me caga wey O sea Solo a ti se te ocurre Pinche morro pendejo Que no aprendes Es que a mi me gusta No puede ser ¿Sabes qué? Voy a hablar con mi abuelo Y va a hablar con Zeus Y le dice Abuelo Abuelo Le digo ¿Qué pasó hijo mío? Mira La verdad te explico Estoy muy enamorado De una humana Estoy muy enamorado De una humana Le digo este Bueno Pero Pues es que Tú eres un dios No puedes estar con una humana Quiero que te recuerde A la cantidad de humanas Que te has cogido Bueno, bueno, bueno Va, 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 va Va Ajá Tienes razón Te doy un punto Ok Yo apruebo tu matrimonio Puedes pasar por encima De tu mamá Pero cuando va a buscarla La encuentro en el inframundo Y la ve completamente perdida O sea La ve como un alma Como las almas del pedaz Del inframundo Simplemente completamente ira Sin sentir nada Ajá Entonces Le dice No mames Es que llegué tarde Ya valió madre Todo este pedo Entonces Seul le dice No Espérate Este Ella le da La 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 ambrosía La ambrosía La ambrosía Era el líquido Que permitía Que Que los humanos Se convirtieran en dioses Es el mismo Es el mismo Líquido Que le dio Al final A Hércules Para que se convirtiera En dios Le da Le da el mismo Le da el mismo Líquido Así que Ajá Y cuando se vuelven A reunir Se abrazan Se besan Porque ahora Podían ya verse Siempre Sin ningún problema Y Hacen una boda Ajá Ahora Afrodita Pues como ya decía Ajá Pues si es que ya está casada Con otra diosa Ya no me caga tanto Porque pues ahora Pueden adorar a ella Porque también es diosa No pasa nada Aceptó a su A su cuñada Tuvieron una boda Formal entre dioses Y pudieron estar Juntos Con la profesión De Afrodita El cerebro Y el corazón Al final Temieron juntos Oh Que hija De puta Oh dios No, no te podría aguantar Todas las putas tareas De De esa culebra Las tareas De Hércules Estuvieron más culeras Las tareas de Hércules Estuvieron más culeras Pero Y viste como me puse Si, si, si Por eso ahorita También fue como de que Ok, la voy a decir Las más resumidas Porque era como de que Todavía te decían Como que no Es que tienes que subir acá Y te cuenta Cómo fue trepando Hasta que la detuvieron Y que se iba lastimando Es como de que ok No, me voy a saltar De esas partes De ser culero No, me voy a saltar De esas partes Para no ser culero Y ya nada más Voy a contarle Las patas donde le ayudan Porque La verdad Así que le fue Muchísimo mejor Así que le ayudaron Un chingo Le ayudaron Un chingo Pero era porque Porque decían Es que era Era Es la esposa de Zeus Si le llevamos En su contra Nos va a cargar La verga No te podemos ayudar Hércules Lo siento Así que era como de que No es solo Afrodita Todo el mundo Nos caga Afrodita Sí, definitivamente Bola de hipócritas Bueno chicos Con esto acabamos El día de hoy ¿Cuál les gustó más? Muy interesante Me quedo con El gato El del gato El del El de la tienda Ándales ¿A Shari? Yo Yo me quedo Con Gilgamesh Ah es que la historia De Gilgamesh Está genial Güey No mames Pero Hay cosas Que me saco Así de onda Bueno Pues ¿A ti cuál te gustó? No me odies Shari No mames Que te gustó Esta Güey Tengo el apodo De Eros En rap En rap Por lo mismo Güey Aparte Yo soy Yo soy puro amor Güey De hecho Es el apodo Que me puso También mejor amiga Güey O sea Por algo Me gusta mucho La mitología De Eros Y es Al final Es el hecho De El amor Básicamente Es el amor Todo lo pruebe Lo puede No importa El sufrimiento Que expreses Si al final Lo haces Por amor Sabes Como soy Literalmente Dios bendito Si es cierto Si 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 Ya me acordé Solo por eso No te mato Solo por eso No te voy a matar Güey No aún Es más Guacala Guacala Amor Güey 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 Lo siento Por mucho que Que tenga Pareja Este Digo con Con el plan De Shushu Bueno Este Y yo Seguimos con el Plan de Shushu Por ti Una pregunta Una pregunta Este La historia De Gilgamesh Sería la primera La primera Historia De amor Homosexual De la historia El primer Fanfic El primer Fanfic Ya hoy Tecnicamente Güey Es el primer Fanfic Ya hoy De la historia Ay por Dios Que bonito No he visto Fate Pero esta imagen De Gilgamesh Y Enkido Está preciosa Está muy bonita Nunca Nunca lo vi De esa manera Que vive El amor Bueno chicos Espero les haya gustado Que hayan disfrutado El día de hoy Oye Oye La próxima semana Sí Cuál Las preguntas Son este Preguntas ¿Qué? Preguntas 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 Incómodas La próxima semana Vamos a jugar Sí Pero nada más Sería básicamente Sería No, no, no Es que esta Tienes que pensar El caso de este juego Aunque no No lo tengo yo Ajá Ajá Estudiar Ah Esto le va a costar Un huevo Le va a costar O sea Y lo puedes poner A decidir Dos cosas Que sabes Que lo destruyen Que lo hacen Mierda Y que va a decir No es tan complicado Y bueno Ajá Tú también ya me conoces A mí más o menos Entonces Qué pedo O sea El caso no es Humillarnos Al punto de A ver Qué pedo A ver Quién aguanta más La humildad Es un Básicamente Es un jaja Un jaja No me dolió Pero con Con preguntas ¿No? Con huevos Espérate Es peor que un roast Pero sin chiste Sino con preguntas Crueles Ajá Así es Una vez le pregunté A un amigo Que quedaría Si se estuviera Incendiando Walmart Y ve que se está Ve que en la escalera Se quedan trabadas Una familia Y el vato Que más le mamaba En Coaxaco Su última fantasía Homosexual Con él Que si se lo folla O salva a la familia Y pues bueno Ya se imaginarán Que contestó Obviamente Salud a la familia No se la foco La familia Obviamente Güey no Claro que si Güey Puedes dejar morir Al otro Es cuestión De números Es cuestión De números Por ejemplo Suena muy culero Lo que voy a decir Me ponen Me ponen por ejemplo A ustedes Recuerda el título Recuerda el título Que harías En una Por eso Por eso Pero ahora si Las opciones Siguen siendo Igual de culeras O sea Las dos Siguen De culeras En lo Personario Díaz Si ponen A Shari En un lugar Que se está Muriendo Pero al lado Ponen a 10 Desconocidos Yo me voy a salvar Los 10 Desconocidos No tanto porque Quiere dejar Morir a Shari Pero es porque Por cantidad Son más personas Los que voy a salvar Aquí Entonces Haces un Bayer mayor Yo sepáis Que yo si planeaba Salvarte a ti Caracuita Pero recuerda Si no tuviera Valor Ni ética Ay es que Eso no lo puedo hacer Ah pues si es así Nos deja morir ¿Cómo? Si es así Si es así Si puede O a los 10 familiares Ay pues que se mueran Ambos Al fin y al cabo No me van a dar Lata Ni de Ni una Ni por otra Así Libero 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 Estoy contenta Les voy a aventar Mis peores El mayor cinismo A ver Ajá O sea No 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 La otra Si lo respondo Sin sinceridad No hay pedo O sea Si lo hago Sin sinceridad Y lo hago Desde un punto de vista Malvado O sea Como una persona Malvada No es tan difícil O sea Si me haces Ay no No pues si O sea Pero es que Tú me estás diciendo Que lo tengo que hacer Sin ética Y como se llama Sin ética Moral Y no tuvieres Es que O sea Hay veces Hay veces que hay cosas Que hacemos más que nada Porque decimos Güey Es que esto Es lo correcto Se ve bien Pero en verdad No es como tal Que me nazca Sino que sé Que es lo que tengo que hacer Es que Chari sabe Chari sabe De que yo no soy así Que yo soy de las personas De que prefiero hacer las cosas Como gusta hacer Elisa Te lo voy a poner De esta manera Te lo voy a poner De esta manera Puig Es un puto cupido Yo Salí de las putas Entrañas del infierno Literalmente La más cínica Entre nosotros Yo Y la más mierdera Soy yo Él Él es un pan de dios Literalmente A él le va a doler Cada una de las preguntas No por el hecho De que De que no tenga El cinismo Para decir Ah bueno Porque para esto Se lo imagina Hipotéticamente Pero aquí Ya hablamos De una situación Donde Puig Tendrá que dejar De ser Puig Por unos segundos No es difícil Si soy yo mismo O sea Si soy yo mismo Si 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 le va a costar O sea Literalmente Pan de dios Es el Medio meco Medio menso Pero así es el Ay pues ya Para la otra Van a ver Les voy a poner Unas preguntas Bien fuertes Va 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 Para que Yo no sé manejar Este tema Las dejo a ustedes Que hagan Que hagan Las preguntas Ustedes hacen Las preguntas Y ya No necesitas Investigar No es bien Planeé Unas cinco Preguntas Para cada quien Pero así feas Así horrorosas Son muy pocas ¿No? Cinco para cada quien Es que por lo menos Tienes que detallar Bien la situación Y todo el pedo No pues ya sé Pero o sea Son O sea Ahorita llevamos Casi dos horas De podcast Que es lo que suele durar No No sé No No sé Ustedes Pero No vas a indicar A los de tu grupo Para sacar Ese lado Más cínico Y cruel Y despiadado De esos aspectos Si me pasa también Si me pasa Shari Seamos amigas siempre Odio Pio Si La sección Más oscura De esta comunidad Odio Pio Si Donde está La luz En el camino No está No está El chocolatero Para apoyarte No Hay que Invitar Y ya Hacemos Las preguntas Vale 10 y 10 10 y 10 Wey Creo que necesitas Un compañero De equipo Para esta ocasión Yo lo siento Así Y si Hombres Contra mujeres Ajá ¿Sabes por qué? No No Mira Te voy a decir Por qué Les tengo Les tengo Una propuesta Les tengo Una propuesta Ok Ustedes van a sacar Cosas súper oscuras Súper turbias Que son para Todo ese rollo Ajá Yo voy a sacar Lo peor De lo peor Les voy a sacar Las cosas más Pastelosas Que encuentre Ajá Las cosas más Cursis Más rosadas Más Oye Oye Si tenemos Un culero Si tenemos Un lado culero No significa Bien amén Y que seamos Dulces No Habla por ti Habla por ti No A Shari Le voy a hacer Puras preguntas Súper románticas Y súper de amor Me gusta Guaca Me gusta Me gusta la idea Ya me gustó esto Va Va Venga La otra semana Ya estamos ¿Ah? Ya Ya Me ahorra trabajo Porque no tengo Que investigar el tema Ah si Halloween Halloween Así lo digo Halloween Yo escojo Yo escojo los temas Ok Voy a hacer una peda De Halloween Estaría bien Una Una peda Por el podcast Pero Ahí vemos Damn Ya le mandé Disfrazarnos Ya le mandé A Puig De que me quiero disfrazar Dale Yo apruebo eso Bueno chicos Nos vemos Gracias por acompañarnos Es que este podcast Pudo existir Quien está ahorita en vivo Alguien sabe Si alguien está en Pocón ¿Está Pocón? Si Vamos a hacerle la raíz a Pocón Muchas gracias a todos Nueva pelón peloneta Con chilito Caramelo Y deliciosa Capa pelón Que vas a querer morder La muerdes tú La muerden todos Bueno manda Nos vemos Muerda la peloneta Nos vemos Gracias por acompañarnos Bye 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 Adiós.